¿Todavía estás pensando si vale la pena ir a votar? No lo pienses más. Tu decisión dura cuatro años. Sin excusa, salgamos a votar. Mi independencia, mi libertad y mi autonomía se reflejan en las urnas. Por eso, mi voto cuenta. Uno recoge lo que cosecha. Votemos, porque el futuro del campo está en nuestras manos. Participemos. Vamos a las urnas. Colombia somos todos. No dejes de votar. En estas elecciones, tú decides por mí. En el futuro, yo seguiré a tu ejemplo. Este 15 de junio, ¡de 7 y vota! Por unas elecciones transparentes, si eres testigo de fraude electoral, denuncia. Uriel, somos todos. Unidad de recepción inmediata para la transparencia electoral. Ministerio del Interior.